Estamos aquí en presencia de nuestra Virgen del Valle, inaugurando esta maravillosa tienda del transportista número 11, que va a beneficiar a más de 2.600 trabajadores. Aquí esta tienda del transportista va a vender partes, piezas, repuestos, insumos. Esta semana debemos estar también inaugurando una que está en Aragua. Y así tener todo el territorio nacional de tiendas para que sirvan de manera eficiente a nuestro querido transportista Ramón. Bueno, mi hermano Efe, estamos dando respuesta a los transportistas de La Perla del Caribe. Vengan a su tienda a equiparse y a también sentir el apoyo y el abrazo del gobierno de nuestro presidente, Nicolás Ramón. Y bueno, dejamos inaugurada y bendecida esta oficina con nuestra amada Virgen del Valle. Bendiciones para todos los margariteños y margariteñas. Un afectuoso saludo, un abrazo para todos. Venceremos.